Hola, soy Rodrigo Benedict y este año voy a dictar el seminario Campañas Electorales y Gobierno en la Era del Big Data en el marco de la especialización Gobierno, Sociedad y Democracia de Claxo. Este seminario tiene como principal propósito preguntarse sobre el uso estratégico de los grandes volúmenes de información en la era digital. Cómo generar un proyecto, cómo obtener o generar la data, cómo analizarla, explorar y modelarla a través de modelos matemáticos y computacionales y por último y lo más importante, el uso estratégico de esta en proyectos de comunicación política, gubernamental o electoral. LASI los invitamos a participar y a trabajar con nosotros en este espacio de formación virtual de Claxo.